Gloria a Dios Vamos a abrir nuestra Biblia El Evangelio de Mateo capítulo 24 Evangelio de Mateo capítulo 24 Creo que es un pasaje que Creo yo que está tan vigente Con todo lo que está sucediendo alrededor del mundo ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que es necesario mirar un poco Evangelio de Mateo 24 Si lo tiene diga amén por favor Verso 32 Dice la palabra de Dios El Señor hablándole al pueblo Le dice de la higuera aprender la parábola De la higuera aprender la parábola Dice cuando veas que la higuera está tierna Muchas gracias hermano Cuando veas que la higuera ya está tierna Sabed que está cerca Y dice pero cuando veas que brotan hojas Sabed que Él ya está cercano Y dice así también vosotros Dice la palabra de Dios Así también vosotros cuando veas Todas estas cosas Diga todas estas cosas Cuando veas todas estas cosas Sabed que está cerca Diga conmigo cerca A las puertas Oramos Padre en el nombre de Jesús Nos dejamos en tus manos Envía tu bendita palabra La que cada uno necesitamos Para nuestra edificación Para nuestra instrucción Para nuestro alimento Para que tú nos hables Padre del cielo Y de la tierra En el nombre de Jesús Nos queremos dejar en tus manos Espíritu Santo Y que seas tú El que haga la obra Y que tu palabra No regrese vacía En el nombre de Jesús Te lo suplicamos Señor Amén Y Amén Amén Que Dios nos hable Una de las cosas que Una de las cosas que siempre Le comento yo a la gente Cuando voy a predicar Que importante es Cuando uno va a la casa del Señor Y siempre uno llega buscando Que Dios le hable A través de lo que sea Si Dios le da una palabra Si una canción Si el anuncio Con lo que sea Pero uno dice Señor Yo necesito que tú me hables Por eso cuando uno viene A la casa del Señor Uno tiene que poner sensibilidad Y yo quiero platicar con ustedes Algo que ha estado Tocando mi corazón Todos estos días Con relación a todo lo que está sucediendo Y me impactó este pasaje Que dice Cuando mires todas estas cosas Saber que está cerca A las puertas Oiga esto Oiga esto Que importante es Que podamos ver nosotros Dos cosas Que está cerca Y que está a las puertas ¿Cuántos creen que el Señor Está cerca? Ahora ponga atención Nosotros sabemos Que el Señor está cerca Pero se habla tanto Se ha dicho tantas veces Que el pueblo de Israel Es el reloj de Dios Que es el reloj de Dios Y que nosotros Tenemos que estar atentos Estar mirando lo que sucede Porque usted sabe Que la mayoría de las profecías Que se van a cumplir Vienen con el cumplimiento Sobre el pueblo de Israel Y en una sombra En una figura Se van a mirar Reflejados en nuestra vida ¿Cuántos creen eso? Y entonces de ahí se deriva Que nosotros debemos Estar atentos Así es de que nosotros Al mirar todas las cosas Que estaban sucediendo En estos días en Israel Y usted se puede dar cuenta La posición de la gente ¿Cuál sería la posición de usted? ¿Cuál sería la posición De usted le preguntaran De que Que sucede Que mire la matanza Que si cuántos niños Que si cuántos inocentes Que pensaría usted Si le preguntaran Que pensaría usted Si le dijeran Que es lo que está sucediendo Ahí en Gaza En Israel En esa franja De territorios ocupados ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será una venganza Del pueblo de Israel Contra los territorios Los palestinos En los territorios ocupados? ¿Qué será? ¿Será una venganza? ¿Será un juicio? ¿Será una invasión? ¿Será un abuso? ¿Qué será? ¿Usted y yo ¿Qué deberíamos de responder? La palabra de Dios Dice que usted y yo Somos la luz del mundo La palabra de Dios Dice que usted y yo Deberíamos de caminar Como dice la palabra Como columna Y sostén de la verdad Usted y yo Deberíamos de ser Poseedores de la verdad Para que cualquier conflicto Que nos preguntara Nosotros supiéramos ¿Qué está pasando? ¿Y por qué? Nosotros deberíamos De hablar sin en cambio Cuando usted dice ¿Está escrito? Orar por la paz De Jerusalén Porque lo que está sucediendo Es terrible Y no falta Quien se ofende No falta Quien se enoja Y le va a decir ¿Y quién va a orar Por los palestinos? Mire cuánto están Matando a los niños Y quién ora Por ellos Pero la Biblia No dice ora Por el pueblo de Israel Dice ora Por la paz De Jerusalén Quien esté adentro No me importa Yo oro Por la paz De Jerusalén Y que sus muros Tengan paz Si adentro También hay palestinos Pues van a ser bendecidos No nomás los que están afuera Sino que dice Orad por la paz De Jerusalén Los que estén adentro Serán bendecidos El día que el Señor Iba a sacar al pueblo De Israel De Egipto Le dijo a Moisés Que se metan A sus casas Que sacrifiquen Un cordero Por familia Y que cierren Las puertas Y van a comer El sacrificio Aún Oiga lo que dice Aún el extranjero Que está contigo ¿Sabe cuántos Cuántos egipcios Fueron bendecidos A meterse A la casa Del pueblo de Israel? ¿Sabe cuántos egipcios Comieron la paz? ¿Sabe cuántos egipcios También salieron De Egipto Después de las plagas Y se fueron Con el pueblo De Israel? La bendición Estaba dentro De la casa Diga dentro De la casa No importa Quien estuviera Cuando tú y yo Oramos por la paz De Jerusalén Este quien esté adentro Va a ser bendecido Por nuestras oraciones Si adentro Hay enemigos Yo no los puse ¿Aló? Pero cuál va a ser Nuestra posición Que por eso Este pasaje Que dice Cuando veas Todas estas cosas Saber que está cerca A las puertas Entonces Mire mi hermano Cuando nosotros vemos ¿Por qué sucede eso? ¿Sabe qué libro Del profeta Geo? ¿Sabe qué tremendo El libro del profeta Geo? Dice Oiga por tres Por tres transgresiones No perdonaré A Gaza Y por cuatro No revocaré Su castigo No tiene ni que ver Ni con nosotros Ni con los judíos Es una profecía De miles Tres de años De años atrás Y el nombre no ha cambiado Hasta hoy en día Y obviamente El asunto es ¿Quiénes son los Quiénes son esos Dichosos palestinos O filisteos? ¿Quiénes son? ¿De dónde surge? ¿Sabe? Cuando usted lee la escritura Usted se da cuenta ¿Por qué? Es una lucha ancestral Es una lucha De miles de años Que nada tiene que ver Con usted Conmigo Ni los que están ahí Imagínese usted Imagínese usted Que Ismael ¿Cuántos saben Quien es Ismael? Ismael Dios también lo bendijo ¿Se recuerda? Cuando estaba en el desierto Le dijo tú también Vas a ser bendecido Y ya le dijo Todo lo que iba a hacer Pero después Cuando Jacob Usurpa el lugar Para tomar La primogenitura De Esaú Que es Edom Y le dice A su padre Ya no hay otra bendición Para mí ¿O qué? Y como ya no hubo bendición ¿Qué cree? Esaú fue Y se casó Se casó Con una de las hijas De Ismael Imagínese Que pareja hicieron Ismael Enemigo de Isaac Y Esaú Enemigo de Jacob Y se juntaron Y dan lugar A todos los palestinos En aquel tiempo Filisteos El pleito No es de ahorita El pleito Ya es de atrás Y por eso Es que todo Lo que ellos Hicieron El Señor Le dice Por tres Transgresiones Desde Gaza No le perdonaré Y por la cuarta No revocaré Su castigo Y sabe hermano Cuando usted mira Lo que sucedió En Gaza En la escritura Usted se va a dar cuenta ¿Por qué es? ¿Por qué es que lo que está sucediendo? ¿Por qué es que Dios? Nosotros decimos ¿Por qué permite eso? No lo permite Allí está escrito Profecías escritas Con miles de años Atrás Y cuando usted mira Mire hermano Cuando usted mira Lo que pasó en Gaza En tiempo atrás Mire Solo le voy a dar un ejemplo ¿Cuántos se recuerdan El libro de los jueces De Sansón? ¿Cuántos se recuerdan De Sansón? Dice la palabra de Dios Que Sansón Fue a Gaza Oiga Mire desde cuando Existía Gaza Por lo menos Le hubieran cambiado El nombre Para que no supieran Cuál era Dice que Sansón Llegó a Gaza Y vio ahí Una ramera Y se fue con ella Y esta ramera Mandó llamar Al líder De los filisteos Y el líder De los filisteos Dile que te confiese Donde está Su debilidad Jeremías 33.3 Denle un aplauso Al señor Oiga Y entonces Fíjese bien Entonces se empieza A llamar al líder Y mire esa figura Mire esa figura Que sucedió Hermano Casi tres mil años Atrás Cómo sucedió El líder Del pueblo de Israel En medio Una ramera Y acá El líder De los filisteos Y el líder De los filisteos Diciéndole Aquí a la ramera Sácale la verdad Cómo le podemos Hacer Para atarlo Encadenarlo Sacarle los ojos Cortarle las greñas Dejarlo inservible Y burlarnos De él Se juntaron Los tres Dígase Se juntaron Los tres Y mire Cómo hace 15 días Se juntaron Allá tres El líder De Israel La ramera En medio Y también El líder De los palestinos Orando por la paz Aló El que tenga oídos Oiga El que tenga oídos Oiga Nunca había sucedido Todo mundo Ha querido Provocar la paz Mire todos Los presidentes De aquí De todos Han querido Meter la paz Aquella vieja mujer La dama de hierro Margaret Thatcher Francia España Siempre queriendo Declarar la paz Declarando Pero estos personajes Hasta esta vez Aló Y por eso es que nosotros Debemos de estar atentos Dice cuando veas Todas estas cosas Saber que está cerca A las puertas Entonces fíjese mi hermano Cuando nosotros miramos Este cumplimiento De las cosas Lo primero que mi corazón Tiene que ver Voy a ver estas dos cosas Número uno Que es eso De que está a las puertas Y cuáles son Cuando dice Cuando veas Todas estas cosas Entonces que es Todas estas cosas Que se deben de ver Para saber Si ya está cerca O a las puertas Porque cerca Muchos dicen Cerca está la avenida El Señor Y todos decimos amén Pero ese cerca Puede ser Veinte años Treinta años Cincuenta años Y no saben Pero a las puertas Pero a las puertas Es cuando si usted Viene para su casa Y le marca el teléfono A su esposa Y le viene manejando Y le dice Viene a medio bloque Y le dice Sal a abrirme Porque ya casi estoy En la puerta Y lo que la mujer Baja para abrirle Usted ya llegó En la puerta Entonces eso Ya me hace pensar Una cosa es que venga Cerca Que le diga ¿Dónde vienes? Ya vengo cerca Pero ese cerca Si le agarra el tráfico Ese cerca Se vuelve como si fuera lejos Pero ya de medio bloque Cuando le dice Sal a abrirme Porque ya vengo cerca ¿Dónde? Ya casi a la puerta Ya no me da tiempo Ni de bañarme Ni de cambiarme Y ya si el marido La encuentra Toda desgreñada Pues ya es culpa Pues ya es culpa de usted Pero ya no le da tiempo Porque ya está cerca ¿Qué tan cerca? A las puertas Ahora entra Que yo tengo que mirar Cuando dice Cuando veas Todas estas cosas Cuando veas Todas estas cosas ¿Cuáles? Y sabe En este capítulo 24 Que estamos leyendo Desde el verso 3 Hasta este verso 33 Cuando dice Que está a las puertas Que está cerca Desde el verso 3 Hasta el 33 Usted ve que dice El Señor Número uno Mirad bien Que nadie los engaña Diga conmigo Cuando mires engaños A ver Diga Cuando mires engaños Cuando empiece uno A mirar engaños Y engaños Y engaños Y mire mi hermano Cuántas cosas Están sucediendo Cuántos engaños Hermano Vemos por todos lados Engaños De todo tipo Pero ¿Sabe qué es lo peor? El engaño En medio del pueblo De Dios Por eso es que Cuando Pablo Habla con Timoteo Le dice Timoteo Ten cuidado De ti mismo Y de la doctrina Porque si enseñas Redargulles Y exhortas Fíjese Si enseñas Si redargulles Si exhortas Pero si tienes cuidado De la doctrina Le dice Te salvas tú Y a los que te escuchan Y cuando usted dice Te salvas tú Entonces la pregunta es ¿Salva a Cristo? ¿O salva el que enseña? Mire Por doctrina No se salva nadie Se salva por la fe Por doctrina Nadie se salva Pero por doctrina Si se pierde Bueno No es el tema Pero por eso ¿Sabe? Hay ministerios Como este Como este Que a veces Hay que andar Salvando a los salvos Dile un aplauso Al Señor De la gloria Hermano ¿Sabe? Por eso Oiga Cuantos engaños Cuantos engaños Por eso Por eso Cuando nosotros Vemos hermano Lo que el apóstol Habla Y le dice Te dejé Para que te quedaras Para que mires Porque andan unos Enseñando doctrinas Extrañas Hermano Mire Cuando la gente Habla Que el ecumenismo Y señalamos A un montón Y rechazamos A un montón Excluimos A un montón Pero antes De hacerlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estaba yo Predicando Con los pastores De México Y yo les decía ¿Cuál es la influencia De la reina del cielo? Porque el Señor Le dice Mira La reina del cielo Oiga Usted Si sabe Que allá En mi pueblo Está una Una iglesia Muy grandototota Donde Donde está La que le llaman La jefa La jefa Si alguien De México Hay aquí No Ah unos dos Bueno Nos van a tener Que creer Estos dos Que allá Hay una No de veras Que hay un templo Bien grandotota Y hacen una peregrinación Los doce Los doce De diciembre Mire Si la conoce Pero escúcheme No oyó Lo que acaba De decir Este señor Francisco No No Alguien oyó Lo que dijo Señor Francisco De la Virgen De Guadalupe Porque le preguntaron Que si iba a ir Para este doce De diciembre Para Y dijo La Virgen De Guadalupe Es un mito De los mexicanos Ese si se aventó Así hermano Se le salió Una verdad Un aplauso Al señor De la gloria Oiga hermano Oiga que terrible Se le salió Una verdad Hermano Porque ya era justo Que de tanta mentira Pues de repente Que se le hubiera salido Una verdad Entonces fíjese Cuando dice Cuando veas Todas estas cosas Y lo primero Que usted mira Mateo 24 Cuando hablan Con el señor Jesús Le dice Mira bien Que nadie Los engañe Número uno Número dos Dice Porque muchos Van a venir En mi nombre Y se levantarán Falsos profetas Ok Ponga atención Ponga atención Sabe que Nosotros hermano Siempre estamos Atentos Así como dice La biblia Como el señor Le enseñaba Al pueblo de Israel Le decía a Israel Créele A sus profetas Créele Serás prosperado ¿Se recuerda? Y nosotros Es lo mismo Decimos Señor Usa tus vasos Usa tus vasos Porque está escrito Dios no hará Nada sin antes Avisarle a su siervo Los profetas Pero mire Lo que dice Se levantarán Muchos ¿Sabe? Por eso es mejor No levantarse Hasta que lo levanten A uno Un aplauso Al señor Es mejor Que lo levanten Para que no Para que no Se levante Oiga hermano Y sabe Por eso es que Cuando uno Mira esto Entonces dice Ah caray Pues si eso Ya se está Mirando Pero luego Número 3 Le dice Porque Dice Se van a entregar Unos a otros Unos a otros Va a haber Traiciones ¿Sabe? Se habla Tanto hermano Que si la persecución Se habla Tanto de las cosas Que van a venir Y se habla Tanto que va A venir Una persecución Y nos andamos Quiriendo cuidar A saber De quién Cuídese El que está A su lado Porque la Biblia Dice Se entregarán Unos a otros Porque unos Hayan Ay Dios Del cielo Se vaya A levantar El anticristo No hombre Si hayas A saber Quintino Estía a su lado Olvídese Para qué Tan lejos Oiga Y entonces Dice Se entregarán Unos a otros Es que es Terrible Hermano Es terrible Y luego Ya después Dice Entonces Habrá Hambres Habrá Terremotos Y mira Hermano Tal vez No vemos Que hay Hambre Tal vez No vemos Que hay Hambre Porque Pues en este País Hay tantas Oportunidades Pero qué tal Echarle un Ojo A nuestros Países Qué tal Echarle un Ojo Mira Hermano Cuando Me junto Con los Pastores En Tijuana Porque Hay Diez Iglesias Del Ministerio En Tijuana Y uno Oye Diez Iglesias En Tijuana Y que el Lugar Es pequeño Y uno Dice No Gloria a Dios Ahí se Hace un Evento Y No Mi hermano No Las distancias No son No 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 Mi hermano Allá Usted Mira la gente Su ofrenda De Cuatro Cinco Pesos Mexicanos Hermano Usted No Echa aquí Dos Monedas De Veinticinco A la Ofrenda Usted Dice No Esta Pena Me va Dar Pero Para Ellos Son Cinco Pesos Si Me Está Entendiendo Hermano Es Terrible El Asunto Ahora Que Estábamos Arreglando Todos Los Papeles De Todas Las Iglesias De Tijuana Para Regularizarlas Por Las Leyes De Gobernación En México Hermano Cuando Decían No Pues Es Que Cobran Tanto De Esto Tanto De Y Ya Decía Algún Pastor No Yo No Voy A Poder Pastor Pero Si Son 350 Pesos Que No Hermanos Aquí 350 De Ofrendas Como 30 Dólares Aló Por eso Usted ve Si usted dice No No hay Hambre Aquí Con usted En su Casa Porque La mano Del Señor No se Ha cortado Para Sustentar Un Aplauso Al Rey De La Gloria Bendito Sea Su Santo Nombre Oiga Pero Que Pasa Cuando Uno Mira Allá Terremotos Aquí Terremotos Allá Y Entonces Por eso Es Cuando Uno Empieza A Ver Ah Caray Entonces Llega El Momento Que Uno Dice Si Todo Eso Se Está Empezando A Ver Se Está Empezando A Ver Todo Entonces Uno Dice Bueno Ok Entonces Ya Entendí Ya Entendí Que Si Si Se Está Empezando A Ver Todas Esas Cosas Que Dice Cuántos Dicen Amén Si Se Empieza A Ver El Engaño Si Se Empieza A Los Está Cerca Quiere Decir Que Está Cerca Y Cuando Usted Mira Dice Bueno Dice Que A Las Puertas Que Es Que Esté A Las Puertas Que Es Nosotros Hoy A Nuestro Léxico Si Usted Dice Dios Me Abrió Una Puerta Todos Entendemos Que Dios Le Dio Una Oportunidad En Algo Dios Me Abrió Puertas Todos Lo Entendemos Pero Cuando Decimos Están Las Puertas Que Es Eso Que Es Eso Decir Está A Las Puertas Que Es Eso Y Sabe Cuando Usted Mira El Significado De La Palabra Puerta En Hebreo Hay Varios Significados Cuando Habla De Las Puertas De La Ciudad Esas Puertas Las Traduce Como Escudo Cuando Habla De Las Puertas De La Ciudad Habla Como Si Fuera Un Escudo Puerta El Nombre Escudo Y Cuando Habla De Las Puertas Del Palacio Le Pone La Palabra Adorno Cuando Habla De La Puerta Del Tabernáculo Dice Una Cortina Una Transparencia Para Poder Escuchar Entonces Hay Diferentes Significados Pero El Significado Que Usa Mateo Para La Palabra Puerta Dice Está A La Distancia De La Casa Oiga Esto Está La Distancia Donde Se Oye Que Ahí Viene Me Explico Si Si Está Usted En Su Casa Sentado Y Alguien viene Acercándose Alguien Viene Alguien Viene Ya Está Tan Cerca De Su Puerta Que Al Caminar Usted Escucha Que Alguien Viene Entonces Esa 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 Palabra Que Usa Dice Está Próximo A La Puerta Está Del Otro Lado De La Puerta Está Cercano A La Puerta No Es Que Abre Una Oportunidad Sino Habla De La Cercanía En Cuanto A Distancia Y Entonces Cuando Uno Dice Está Cerca La Puerta Pero Todavía No Entra Todavía No Toca Y Yo Quiero Hablarle En Esta Noche Quiero Platicarle De Cerca De Cuáles Puertas Está El Señor A Cuáles Puertas Está Cercano El Señor A Cuáles Puertas Cómo Vamos A Poder Usted Y Yo Hermano Poder Hablar Enseñar Si No Sabemos A Cuáles Puertas Si Yo Quiero Enseñarle En Cuáles Puertas Está El Señor Número Uno Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 20 Apocalipsis 3 20 Dice He Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Algún Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Yo Entraré A Él Cenaré Con Él Y Él Conmigo Oiga Mire La Primera Puerta En La Que El Señor Está Ponga Atención Cuando Alguien Le Pregunta A usted Es Que El Señor Ya Está La Puerta Usted Le Va A decir Si Hasta Esta Puerta Y Esta Puerta Es La Puerta De La Definición Diga Conmigo La Definición A Yo Quiero Preguntarle Algo En Esta Noche Yo Le Quiero Preguntar Algo Usted Está Dispuesto A Definirse Esta Noche Oiga Lo Que Le Voy A Decir Todos Aquí Estamos Cristianos Todos Somos Cristianos Todos Somos Salvos Todos Somos La Luz De La Tierra Todos Somos La Sal De La Tierra Todos Somos Siervos No Se Preocupe Lo Que Usted Quiera Pero Ya Nos Definimos Ya Estamos Definidos A Dejarlo Entrar Por Completo A Nuestra Vida Hello Ya Estamos Dispuestos A Dejarlo Entrar De Lleno O Todavía Por Ahí Se Nos Salen Unas Verdades Como Este Señor No En Serio Cuántas Vez Se Le Ha Salido La Verdad Al Ojo No Nunca Se Le Ha Salido La Verdad Entonces Habla puras Mentiras Aló ¿Cuánto Se Le Sale La Verdad ¿Verdad? Sabe Nosotros Necesitamos Tomar La Definición Señor Quiero Que Entres A Mi Vida Quiero Que Me Defino Me Decido La Cosa Ya No Está Para Estar Jugando Hermano Ya El Asunto Ya No Está Para Seguir Aparentando Ya Los Tiempos No Está Hermano Para Ser Cristiano De Domingo Los Tiempos Ya No Están Hermano Para Hoy Salularlo Dios Le Bendiga Y Afuera Habla Mal De Él Ya No Ya No Ya No Hay Tiempo Ya No Hay Tiempo Todavía Hermano Para Estar Señalando Para Estar Criticando Para Estar Murmurando Ya No Hay Tiempo Llegó El Tiempo De que Dice Estoy A la Puerta Ay Si Señora ¿Cuál Puerta? A que me Dejes Entrar A tu Vida A que Usted Le diga Si Señor Entra A mi Vida Completamente Quiero Quiero Tener Comunión Contigo Cuánta Comunión Hemos Tenido Con Él Cuánta Comunión Al día Tenemos Mire Usted Le puede Decir Al que Quiera Pero es Que Tengo Que Trabajar Dígale Todos Trabajamos Todos Trabajamos No Hay Pretexto Cuando Uno Quiere Tener Comunión Cansado Tarde De Madrugada Pero Uno Tiene Comunión Con Él Uno Tiene Comunión Con Él No Importa Que Cansado Estás No Importa Tú Le Guardas Tiempo Para Tener Tu Comunión Con Él Todo Está En Que Nos Definamos Por Eso Él Dice El Señor Está Cerca Está La Puerta Es decir Está Dando La Última Oportunidad Dice Defínete Déjame Entrar A Tu Vida Déjame Entrar A Y Yo Creo Con Todo Mi Corazón No Hay Tiempo Cuánto Habremos Cambiado Cuánto Habré Cambiado Yo Cuánto A lo mejor Si yo le Preguntara A mi Esposa Y yo Le dijera Mire Mi Vida Me Quiere Sí Me Ama No Pues Si mi Esposa Este Algo Quiere Este Si yo Le Preguntara Quiero Que Me Diga La Verdad Mi Amor Que Que Tan Cristiano Me Ve Y que Diga Dura Cosas Preguntadas Y Sabe Hay una Cosa Muy Terrible Muy Terrible Que Dice La palabra De Dios Que cuando Uno Mira Cuando Uno Se Mira En el Espejo Natural Dice Que Uno Se Mira Como Es Pero Dice Que Si Uno Es Oidor Y No Hacedor De La Palabra Dice Que Es Semejante A Ese Que Se Mira En Un Espejo Pero Luego Dice Que Se Va Y se Le Olvide Como Era Y Que Usted Lo Puede Buscar En La Biblia Te Vas A En Cuatro Siete Espejos Para Que Miras En Cuál Espejo Te Has Mirado De La Palabra En Cuál Espejo Si Si Yo Me Miro En El Espejo Y Si Yo Me Miro En El Espejo Yo Le Diría Ay Señor Habiendo Tantos Ojos Bonitos Mira Que Feo Me Diste A Mí Habiendo Tantas Narices Bonitas Achatadas Respingadas De Alcanzaque So De Huelemoles De O sea De Tantos Me Veniste A Dar La Del Calendario Azteca No Me Queda Más Remedio Que Ven Y Decir Ay Dios Del Cielo Que Gachito Me Hiciste Pero Bueno Ni Modo Pero Si A Mi Se Me Olvida Que Me Miré En El Espejo Y Luego Ando Por Ahí Y Me Quiero Sentir Muy Muy Necesito Verme Otra Vez Al Espejo Para Decir Por Eso Dice Que Cuando Nos Vemos En El Espejo De La Palabra Y Tú La Lees Y Tú Dices Amén Así Soy Así Soy Si Cierto Si Cierto Así Como Dice Aquí Así Soy Yo Pero Si No La Pones Por Obra Al Rato Se Te Olvida Que Ahí Decía Cómo Eras Cuántos Años Tenemos En El Evangelio Y No Hemos Cambiado Mucho Cuántos Años Tenemos Y Y Hemos Cambiado O Hemos Cambiado Muy Poco Por Eso Es Que Cuando Dice Ya Se Acerca Las Puertas O Nos Apuramos Porque Ya No Hay Chance Si En Tantos Años No Hemos Querido Cambiar Menos En Este Poco Tiempo Por Eso Esta Puerta Es La Puerta De La Definición Es La Puerta De Si Señor Te Abro La Puerta De Mi Vida Te Abro La Puerta De Mi Corazón Señor Entra Entra Cuantos Le Dicen Entra Señor Damos Un Aplauso Fuerte Al Señor De La Gloria Aleluya Bendito Sea Su Nombre Para Siempre Oiga Sabe Por Eso Dice Ya Están Las Puertas Pero La Primera Puerta Es Que Tú Y Yo Nos Definamos Ya Hermano Si Nosotros Ya Cuando Vemos Todas Estas Cosas Que Están Sucediendo En Todas Las Partes Del Mundo La Cosa Ya Va En Serio Ya La Cosa Está Más Difícil Segunda Puerta Juan Capítulo 10 Usted Lo Sabe De Memoria Juan Capítulo 10 El Señor Dice Yo Soy La Puerta El Que Entra Por Mí Que Dice Saldrá Y Hallará Pastos Ponga Atención En la Segunda Puerta Que Está Él Es En La Puerta De La Conciencia Diga La Puerta De La Conciencia A ver Diga La Puerta De La Conciencia La Pregunta Es ¿Está Consciente A qué Le Entró Pregúntele A quien está A su Lado ¿Está Consciente A qué Entró A esto ¿Está Consciente A qué Entró La Palabra De Dios Dice Que Cuando Uno Entra A Cristo Nueva Criatura Es Y Que Las Cosas Viejas Van Pasando ¿Está Consciente? Oiga Esto Porque Jesús Dijo El que Por Mientras Tiene Que Estar Consciente Que Cuando Entras En Esto Ahora Vamos A Encontrar Pastos Y Hay Que Comérselo Dígalo Hay Que Comérselo A ver Diga Hay Que Comérselo Pero Nosotros Tenemos Un Problem No No Lo Comemos Lo Dejamos Aquí Pregúntele Lo A lo mejor Ya Estudió Doctrina Básica Doctrina Intermedia Doctrina Avanzada Obreros Predicadores A lo mejor Ya Estudió Todo Pero Dile Que Pones Por Obra De Eso Que Te Has Comido De Eso Dice La Palabra De Dios En El Libro De Génesis Que Cuando José Lo Llevaron A La Cárcel La Palabra de Dios Estaba Con José Dios Estaba Con José A La Cárcel De Premio Por Haberse Guardado Con La Mujer De Su Patrón A La Cárcel Pero Ahí Se Encontró Al Copero Y Se Encontró Al Panadero Y Entonces Vinieron Y Le Contaron Un Sueño Y Le Dijo Mira Mi Distinguido Copero Tú Vas A Ser Restaurado En Tu Puesto Porque Como Copero Tú Si Tienes Que Probar El Vino Antes De Dárselo Al Rey Porque Si El Vino Está Malo Pues Te Mueres Primero Tú Ya Si Llegaste Con La Copa Al Rey Entonces Le Dice Bueno Ya No Se Murió Entonces Ya Está Bueno El Vino Pero Si Te Lo Comes Si Te Tomas La Copa Pero El Panadero Usted Lo puede Ler En Génesis Capítulo 40 Dice La Palabra De Dios Que El Panadero Dice Que Tenía Una Y Grandes Manjares Pero No Se Los Comía ¿Sabe Cuánta Gente Le Dice Ya Sabías Esto Ay No Pues Más Para Que Veas Ya Sabías Esto Y Ya Sabías Que Ya Se Desamarrota Al Sello No Me Digas Ay No Más Para Que Veas Y Le Andan Enseñando A Uno Grandes Manjares Y Le Tenemos Que Decir No Me Digas Cuánto Sabes Dime Cuánto Te Comes Cuánto Te Comes Un aplauso Fuerte Al Señor De La Gloria Oiga Sabe Mi Hermano Estamos En La Puerta De La Comida Ya No Estamos En El Tiempo De Desperdiciar Ya No Estamos En El Tiempo De Desperdiciar Ya No Estamos En El Tiempo De Ay Voy En Esta Palabra Tremenda La Voy A Escuchar Y Voy A Salir Wow Que Oh Que Bonito Misterio No Que Manjar Que Manjar Me Comí Me Hizo Simbrar Ardió Mi Corazón Que Uno Se Lo Coma Así Como Cuando Cuando Usted Se Come Un Taco Y Que Le Echó Mucha Salsa Y Hasta Le Arde La Pancita Así Cuando Se Coma La Palabra Oh Ya Hasta Me Ardió Exacto Muy Sabroso Aquí Pero Acá Arde Verdad Que Así Le Dijeron En Apocalipsis A Juan En Tu Boca Será Dulce Pero Acá Llega El Tiempo De Estar Consciente No Cuánto Sé Cuánto Me Como Cuánto Me Como De La Palabra Porque Ya Muchas Prédicas He Oído 500 Mil No Sé Cuántas Hemos Oído Pero Cuántas Nos Hemos Comido Y por Eso Dice Cuando Veas Todas Estas Cosas Él Está A la Puerta Y Y usted Y usted Luego Va Decir La Puerta De Las Ovejas El Que Por Mí Entra Tiene Que Estar Consciente Que Vino A Comer Pasto Tiene Que Estar Consciente Que Se Viene Aquí A Comerse El Pasto Porque Hermano Que Bueno Que Bueno Cuánto Aprendemos Que Bueno Cuánto Sabemos Y Que Bueno Que A veces Andamos Enseñando A Los Demás Los Manjares Hermano Sabías Esto No No Sabes Aquello No Y Tampoco Sabes Esto No Pero Cuando Uno Lo Ve Uno Mira Su Actitud Dice ¿De qué Sirve Que Lo Sabes Si no Se Lo Come Si no Se Lo Come Me Me Habla Con Orgullo Con Altanería ¿Cómo Que No Sabes Esto Oh Que Tal Si Te Hablo De Los Misterios Y Usted Se Siente Así Por Eso Esta Es La Puerta De La Conciencia Estaremos Conscientes ¿A qué Se Viene Aquí Estaremos Conscientes De Por eso Le digo No hay Nada Mejor Que El Espejo Veámonos En El Espejo De La Palabra Cuando Vemos El Espejo Decimos ¿Cuánto Me He Comido De Este Pasto ¿Cuánto He Cambiado? ¿Cuánto He Cambiado Como Esposo Como Padre O Como Hijo O Como Hermano Como Oveja Como Trabajador ¿Cuánto He Cambiado? ¿Cuánto He Cambiado? Aló Porque por eso Le decía Por eso Le decía Mire Aquí Disipulado De esto Disipulado Es Para Nuestro Alimento Para Estar Alimentados En Todas Las Áreas ¿Qué Si Los Maestros De Niños ¿Qué Si Los Jóvenes ¿Qué Si Las Jovencitas ¿Qué Si Los Matrimonios ¿Qué Los Marones ¿Qué Las Damas ¿Me Está Entendiendo? Por eso Es Por eso Es que Esa es La Segunda Puerta Y luego Miren Número Tres Número Tres Dice La Palabra De Dios Que Se Acercó Un Joven Con El Señor Mateo Capítulo Siete Y Le dijo Señor Son Muchos Los Que Se Salvan Mire Ya Jesús Ni Le Contestó Señor Son Muchos Los Que Se Salvan Muchos Los Que Se Salvan Todos Dicen Que Son Salvos Pregúntele A que Se Ha Sonado Usted Salvo Le Va A Decir Que Si Pregúntele Me Haga Si Maestro Son Muchos Los Que Se Salvan Se Le Quedó Bien Procura Entrar Por La Puerta Estrecha Ahí Se Va A Ver Quien Es Salvo Porque Muchos Van Por El Camino Ancho Y Ancha Es La Puerta Que Lleva La Perdición Que El Señor Está A las Puertas Así A la Puerta Estrecha Oiga Esto La Puerta Estrecha Quiero Que Se Logra Por Eso Usted Debe Estar Consciente A Que Se Viene Aquí Cuando Uno Está Consciente Uno Sabe Que Es Un Camino Estrecho Pero Si Queremos Caminar En Un Camino Ancho Entonces Entonces Ahí Se Va A Ver Sabe Que Es Ancho Que Es Estrecho Que Es Que Es Legalismo Que Es Libertinaje Que Es Que Es Si Me Hago Para Acá Soy Legalista Que Ser Legalista No Haces Esto No Haces Lo Todo Prohibido Todo Un Montón De Cosas Legalista ¿Quién Puede Estar En Una Iglesia Así Pero No Por eso Me voy A hacer Hasta El Otro Lado Al Libertinaje Porque Es Es Ancho ¿Verdad? Porque Nosotros Decimos Es Que Está Escrito Que A Mi Derecha Caerán Mil Y Diez Mil Acá Pero A 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 Y Uno Dicen Que Llueve Que Tiemble Que Pase Lo Que Pasa A A A A A A A A A Porque El Señor Dice ¿Sabe Que Paraos En los Caminos Y Preguntar Cuál Es La Senda Antigua Y Andar Por Ella Y No Torsais Ni A Izquierda Ni A derecha No te hagas a la derecha No te hagas a la izquierda Mantente en el centro No se trata de legalismos Pero tampoco se trata de libertinajes No se trata Denle un aplauso al Rey de la Gloria Alabado sea tu santo nombre Padre Oiga Por eso el asunto es Que me gano con estar salvo Si voy por la puerta ancha Por eso le digo Señor Son muchos los que se salvan Que preguntan Todos dicen que son salvos Pero su respuesta fue Mirad bien Mirad bien Que entres por la puerta estrecha Sabe La tercera puesta que el Señor está cerca Es que entiendas Que esto es un camino estrecho Diga conmigo estrecho A ver diga conmigo estrecho Hermano Uno tiene que entender Que uno está consciente De que es esto No me necesitan decir Que está mal Ni que está bien Uno solo lo sabe Ustedes no necesitan decirle Que está bien Y que está mal Díganle que está a su lado Yo lo sé Yo sé que está mal Yo no necesito Que me digan que está mal Yo lo sé Te necesita Que le digan No Usted sabe Pero sin embargo El Señor le dice Yo estoy a la puerta ¿A cuál Señor? A la puerta estrecha En la puerta estrecha estoy yo ¿Por qué? Hermano Porque nosotros a veces Entre más libertinaje No Porque eso entonces Nos va a llevar a la perdición Y aunque le hagamos la pregunta Al Rey Señor Son muchos los que se salvan Entra por la puerta angosta El camino es angosto Necesitamos entenderlo ¿Por qué? Pero mire hermano Como le digo Cuando uno mira Todo lo que está pasando Cuando uno mira Todas las señales Cuando uno mira Esas cosas Dice bueno Si la palabra de Dios Dice La palabra de Dios Establece Que es como el principio De dolores De una mujer Cuando está a punto De dar a luz La pregunta es Cuando empieza El principio Ahora sí que empieza El principio Perdón en la redundancia Pero cuando ya iniciaron Los dolores A una mujer ¿Qué le para? Nada Nada Hasta que viene a luz Es así nosotros Si ya empezaron Las contracciones Solo Dios sabe El tiempo que falta Pero que ya no hay marcha Atrás Para atrás no hay Solo para adelante Solo para adelante Mire Oiga esto Esto es muy Muy interesante Hermano Mateo capítulo 25 Dice Verso 10 Dice Y mientras Aquellas vírgenes Iban a comprar Aceite Vino el novio Y las que estaban Preparadas Diga conmigo Preparadas Entraron al banquete De bodas Y se cerró La puerta Oiga esto Oiga esto Diga la puerta De la preparación A ver Diga la puerta De la preparación ¿Sabe? Cuando nosotros Vemos Que Él está A las puertas Tenemos que ver Porque puede ser Que esté a las puertas De estas cosas Pero todavía No está la puerta Del arrebatamiento ¿Me está entendiendo? Todavía no está A las puertas Ya del arrebatamiento Porque primero Está en las otras puertas Y es donde Usted y yo Nos corresponde Entender Nos corresponde Entender ¿Sabe? ¿Qué es lo que Estamos haciendo? ¿Nos estamos Preparando? Dígale que está A su lado ¿Se está preparando? Dígale ¿Se está preparando? Oiga esto Oiga esto Mire que estas vírgenes Dice que estas vírgenes Debieron estar Preparadas En tres cosas Diga conmigo Los vestidos La lámpara Y el aceite La palabra de Dios Es clara Es clara Tenemos que estar Preparados No solamente Hermano Nuestros vestidos Que estén limpios No solamente Nuestras vestiduras Si no están limpias Dice la palabra De Dios En Apocalipsis ¿Quiénes son estos Y de dónde han venido? Dice estos son los Que fueron a lavar Sus vestidos A la gran tribulación No tengamos necesidad De ir allá Preparemos nuestros Vestidos Desde aquí Prepáremolos Desde aquí ¿Sabe hermano? Me sorprende Que el Rey David En una declaración Que hace Él le habla Al Señor Y le dice Líbrame De los pecados Como son ocultos Y guárdame De los pecados De soberbia ¿Qué es eso? Pecados De soberbia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice Líbrame De los pecados Que me son ocultos Y guárdame De los pecados Ni siquiera dice Pecado de soberbia Pecados De soberbia ¿Cuáles son Los pecados De soberbia? ¿Cuáles son? Entonces es ahí Donde uno dice Señor Quiero lavar Mis vestidos ¿Saben por qué? Mire Dice la palabra De Dios Oiga esto Y dice Porque el necio El necio Dice Se ensobervece Contra su prójimo ¿Sabe cuál es Un pecado de soberbia? Ser necio Aferrarse A algo Ser necio Con algo Y era lo que David decía Yo no quiero ser No quiero ser necio Porque ese es uno De los pecados De soberbia ¿Y sabe? Nosotros debemos Decirle Padre Perdóname Líbrame De los pecados De soberbia Quiero tener Limpios Mis vestidos Quiero tener Alegada Mi lámpara Encendida Pero también Necesito Aceite Aceite Para mantenerme Pero a veces Hermano Nos conformamos Nos confundimos Cuando sentimos La presencia De Dios Nos confiamos Pero el aceite Se acaba Diga conmigo El aceite Se acaba Porque la lámpara Está encendida Porque no vaya a pensar Que es malo Que se acabe El aceite No Es señal De que estás Encendido Es señal Pero hay que estar Produciendo aceite Hay que estar Produciendo aceite Produciendo aceite Porque el aceite Dice que lo sacaban De las olivas Machacadas Diga machacadas Mientras usted Y yo machacamos La carne Habrá aceite Habrá aceite Habrá aceite Habrá aceite Un aplauso Un aplauso Señor de la gloria Hay que machacar La carne Hay que machacarla Constantemente Para que haya aceite Y sabe Por eso Él está A las puertas De la preparación Para el banquete De bodas Sabe Nosotros Necesitamos Hermanos Estar preparados Para poder decir Ven Señor Jesús Ahorita Que está Mi lámpara Bien encendida Ahorita Que mis vestidos Están bien limpios Ahorita Que he machacado Mi carne Y tengo bastante aceite Ven por favor No le diga Que venga Si está Apagado Porque no Lo van a dejar Entrar Mire lo que Les pasó Cuando fueron A buscar aceite Para encender Sus lámparas Se cerró La puerta Señor Ábrenos Ya regresamos Demasiado Tarde A ver Diga Demasiado Tarde ¿Sabes que Terrible? Por eso Es que No se nos debe Ocurrir Decirnos Ay Señor Ya ven Mira No tengo Trabajo No tengo Dinero Bueno Ya está Parece canción ¿Verdad? No se le Ocurra Porque no Lo dejan Entrar Dígale Que no se te ocurra Decirle que ya Venga cuando Estés todo Ya sin aceite Porque no Te van a dejar Entrar Se le Dice Cuando uno Está Arregladito Sacudidito Encendido Y con aceite Entonces Si le Dice Ven Señor Jesús Un aplauso fuerte Al Señor De la Gloria Bendito Sea Su Santo Nombre Oiga ¿Sabe? Yo creo Hermano Que una De las Cosas Que es Importante ¿Sabe? Dice la Palabra De Dios Oiga Esto Hechos Capítulo 12 Verso 13 Y dice Y cuando Llamó Pedro A la Puerta Del Patio Salió A escuchar Una Muchacha Rode La cual Cuando Reconoció La voz De Pedro De Gozo Diga Conmigo De Gozo No Abrió La Puerta Oiga Esto Yo pensé Que De Sino Que Corriendo Adentro Dio Dio La Noticia De Que Pedro Estaba A la Puerta Escucha Esto Por Favor Diga Conmigo Estamos En el Tiempo De Las Oraciones Contestadas Oiga Esto Ya Estamos En el Tiempo De Que Nos Metamos A Orar Y Que Venga La Respuesta Que Venga La Respuesta Sabe Por Que Muchas Veces Nuestros Hijos Dudan Porque Ellos Nos Ven Orar Y Oramos Y Oramos Y Oramos Y No Ven Respuesta Sabe Que Me Dijo Un Joven Me Dijo Un Joven Puedo Hacer Una Pregunta Así Y Dice Conoce La Ouija Si Le Dijo Sabe Cual Es Si Conoce Su Origen Más O Men Que Yo No La Inventé Pero si Conozco El Origen He Leído Investigado Hemos Hablado Muchas Veces Del Asunto Con Los Jóvenes Etcé Y Me Dijo Por Qué Cualquiera Que le Pregunte Crea O No Crea Que Funciona El Que Le Pregunte Esa Cosa Le Responde Si A Muchos De Ustedes Les Preguntaran Eso Si No La Conoce Su Respuesta A Usted Decía No Eso No Es Cierto Mejor Investigue Antes De Decir Aló Por Por Qué Gente Que Le Pide A Los Demonios El Señor Los Reprenda Todos La Gente Que Le Pide Dicen Que Reciben Y La Biblia Dice Que Son Señales Engañosas No Está Diciendo Que No Son Solo Dice Que Son Engañosas No Está Negando Que Pasen Pero Dice Que Son Engañosas Y Me Decía Hace Joven Y Por Qué Cuando Uno Como Cristiano Le Ora A Dios No Recibe Respuesta Y Le Tuve Que Explicar Que David En El Trato Que Tuvo Con Dios David Conoció Todas Las Respuestas Que Da Dios David Cuando Le Decía Señor Subiré Contra Los De Keila Sube Y Ciertamente Triunfarás Le Contestaba Luego Luego Y Luego Hasta Oraba Y Ayunaba Y Se Tardaba La Respuesta Y Un Día Le Dijo Señor Iré A Atacarlo No Espera Y Yo Te Diré Entonces Le Respondió Le Dijo Espérate Entonces Dios A veces Te Dice Que Si A Veces Te Dice Espérate Pero Luego Le Dijo Señor Yo Te Quiero Edificar Un Castillo Un Templo Un Palacio Tú No Aprendió Que También Dios Dice Que No Él Él Conoció Todas Las Respuestas Que Da Dios Después Si No Ve Todas Las Respuestas Pero Si Nosotros No Aprendemos A Discernir La Voz No Podemos Decir Que No Responde Lo Que Pasa Que No Tenemos La Sensibilidad Para Saber Lo Que Nos Está Diciendo Pero Cuando No Hay Una Respuesta Nuestra Juventud Por Eso Le Viene La Duda Por Eso Es Que Aquí Es El Tiempo Dice Estoy A las Puertas De Que Oren Y Va Venir La Respuesta Que Venga La Respuesta De Dios Denme Un Aplauso Fuerte Al Señor De La Gloria Alabado Sea Su Santo Nombre Oiga Voy a Terminar Con Esto Libro De Los Hechos Escuche Esto Libro De Los Hechos Capítulo 6 Quiero Que Ponga Atención Libro De Los Hechos Capítulo 6 Usted Sabe Que Pedro Hablaba Con Ananías Y Zafira Se Recuerda Con Ananías Y Zafira Y Bueno Dice La Palabra De Dios Que Vino Zafira Y Pedro Le Dijo ¿Por Qué Conveniste En Ponerte De Acuerdo Con Tu Esposo Para Mentirle Al Espíritu Santo A La Puerta Diga Conmigo A La Puerta Están Los Que Se Llevaron A Tu Marido Y También Te Van A Llevar A Ti Ponga Atención El Señor Está A Las Puertas Diga Está A Las Puertas De Que Cumplamos Nuestras Promesas Oiga Esto El Señor Ya no Quiere Promesas Que No Le Vamos A Cumplir Aunque No Digan Amén Los Demás Ya No Hay Tiempo Si Algo Le Prometemos Vamos A Cumplirle Den Un Aplauso Fuerte Al Señor Hermano No Se Quede Con Las Ganas Está La Puerta Para Que Cumplamos Con Lo Pactado Para Que Cumplamos Con Lo Ofrecido Y yo Quiero Decirle Algo En Esta Noche Piense Con Todo Lo Que Está Pasando No Quisiera Decirle Señor Si 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 Estás Si estás A la Puerta Yo Quiero Abrirte Para Que Te Metas A Mi Vida Quiero Definirme Quiero Estar Consciente La Puerta La Conciencia A que Entré A esto A que Entré A este Camino A comer O Solamente A llenarme De Conocimiento A que Entré Quisiera Ir Por la Puerta Angosta O Por la Puerta Ancha Por eso Dice Cuando Veas Todas Estas Cosas Saber Que Están Las Puertas Incline Su Rostro Incline Su Rostro Padre En Esta Noche Señor Hemos Expuesto Tu Palabra De Que Tú Estás A la Puerta De Que Estamos Mirando Tantas Cosas Que Están Sucediendo En El Mundo Señor Y Antes Que Darnos Temor Nos Da Gusto Porque Tu Palabra Se Cumple Porque Tu Palabra Es Verdad Señor Señor Y en Esta Noche Señor Te Queremos Pedir Que Tú Vengas A Nosotros Señor Dígale Yo te Abro La Puerta Entra 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 Señor Quiero ir Por ese Camino Angosto Entra Por favor Dile Entra Por favor Señor Sabes El Señor Dijo Que Toda Palabra Se Iba A Cumplir Toda Aunque Pase El Cielo Y La Tierra Pero Su Palabra Se Va A Cumplir Y Yo Ruego A Dios Porque Tú Y Dice La Palabra Seamos Tenidos Por Dignos Cuando Él Venga Que No Nos Alejemos De Él Avergonzados Yo Ruego Porque Mi Lámpara Y La Tuya Estén Encendida Que Tus Vestidos Y Los Míos Estén Arreglados Que Tengamos Aceite En Nuestras Vasijas Yo Ruego A Dios Que Su Mano De Misericordia No Sea Corte Que No Sea Corte Para Sostenernos Que Importa Cuántas Luchas Tenemos Que Importa Cuántas Batallas Mientras Sigamos De Pie Por Su Misericordia Que Importa Cuántas Luchas Mientras Estemos De Pie Su Mano No Se Ha Cortado Su Mano No Ha De Sustentarnos De Sostenernos Cómo No Darle Las Gracias Cómo No Agradecerle Cómo No Definirnos Hoy Cómo No Definirnos Y Decirle Señor Entra En Mi Vida Te Abro La Puerta Con Todas Las Luchas Aquí Estamos De Pie Con Todas Las Batallas Con Todo El Sufrimiento Aquí Estamos Otros Ya No Están Tú Y Aquí Seguimos Cómo No Ir Por La Puerta Angosta Cómo No Esforzarnos Por Esa Puerta Angosta Por Ese Camino Estrecho Qué Importa No Nos Ha Faltado Su Mano Su Palabra Su Presencia Sabes De Cuántas Te Ha Librado Cuántos Han Caído Y Tú Y Yo Aquí Seguimos Hermano Cuántos Han Caído Y Tú Y Yo Aquí Estamos Hermano Cómo No Agradecerle Cómo No Saber Que Sus Ojos Están Sobre Nosotros Cómo No Saber Que Su Misericordia Está En Nosotros Cómo No Saber Que Nos Va Responder Cuando Clamemos A Él No Dudes Es Es El Tiempo De La Respuesta A Tus Oraciones Es El Tiempo Es El Tiempo De Que Responder A Cada Una De Tus Oraciones Es El Tiempo Es El Tiempo Es El Tiempo Ayúdame Señor Dile Ayúdame Señor Líbrame Es El Tiempo De Cumplir Las Promesas Es El Tiempo Deja Que Entre A Tu Corazón Diga Que Entre A Tu Vida Déjalo Si Señor Dile Me Comeré El Pasto Que Me De Señor Me Lo Voy A Comer Señor Claro Que Si Claro Que Si Señor Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Señor Aquí Estamos Señor Aquí Estamos Por Tu Gracia Y Por Tu Misericordia Aquí Estamos Bendito Te pedimos También Por La Paz De Jerusalén Sabemos Que Eso Traerá Nuestra Paz También Padre Bueno Que Todo Esto Sirva Para Ver Que Tu Palabra Se Cumple Que No Haya Temor Que No Haya Angustia Que Haya Confianza De Que Tú Eres Fiel Y Justo Para Cumplir Tu Promesa Y Tus Palabras Él Es Fiel Para Guardarnos Él Es Fiel Para Guardarnos Sin Caída Dice Su Palabra Padre Del Cielo Padre Bendito En el Nombre De Jesús Gracias Por Tu Palabra Gracias Gracias Señor Gracias Por Tu Palabra Que Permanece Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias Tu Palabra Señor Es Poderosa Y Permanece Para Cielo El Facebook Y Espcake S Gracias por ver el video.